para atrás no yo ni que caliente viene el teléfono fíjese qué pasó normita de verdad pues qué mala esta gente buen provecho con un estado todo bien no me van a dar comida y se dejaron venir gemelita qué bien qué bien cómo las ha tratado la vida a qué hora vinieron como a las 11 y usted a las 11 también y usted usted y usted usted de verdad pues no viene juntos yo pensé que su papá era no de verdad de verdad ustedes si vienen juntos tampoco de dónde viene usted san marco ustedes soy a pango y usted también eso no lo conocen a bueno como como la han tratado ahorita está buena la sopa nosotros vaya ha quedado de maravilla todo ya de verdad de verdad a qué horas ahora sí ahora lo fuimos a las 6 mañana a las 4 vamos a ir nos vamos a ir si se van a ir dijo a que no nos vamos a ir eso me estaban contando fíjese muchas gracias por estar ayudando así desaparecieron alguno que tomamos a bolsar las bolsas y cómo va el partido vaya pues está bueno y cuántas bolsas hicieron ya no nos vamos a irnos contando 90 90 y qué le van echando como explíquenme ahí el movimiento cómo es dos bombones y cuántos dulces 10 qué pasó así si es que eso tiene que ser amor a ti allá me me lloro despidado esto está metido miren está metido mire no se la fregamos chocó dejala que sea feliz pues sí y bien con todo para mañana de verdad dispuesto a todo de verdad que viene a ayudarnos o no vienen a ayudarlo como no está bueno si bien está bueno está entera una bolsita y que andan repartiendo les ayudaba que sí claro claro la bendición de dios y lo bueno fíjate que nomás vinieron nomás vinieron ya los pusieron a hacer dulce ya todo esto es ingrato yo vi a las gemelas ajá sí 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 aquí hemos venido a trabajar le decía una a la otra ajá entonces aquí hemos venido a trabajar le decía ajá obvio ya hicieron ya bastante dulce eso me están diciendo yo no es por nada pero ella tiene como tres años tiene más o menos de venir aquí verdad sí sí para el día del culto vinieron no pero como tres para la comunidad de perro como tres cuatro veces me dijo aquí ajá sí cuatro años de ajá pero bruto pero la gran carga fue hasta cuando la vimos estaba un poquito más y yo la pienso en salvador ah pero sí se recuerda bien sí sí ah donde fuimos a comer pupusa no hubieran ustedes yo me recuerdo fíjate de verdad ah ¿qué pasó? yo creo que se enamoró ah se enamoró ¿de quién fue? para los secretarios que te digo que así como ellos no han visto crecer a bueno a mí pues a nosotros estábamos viendo a conocer a ellos porque cuando ellos vinieron se miraban más tímidas más mira va la mierda oye hablan a una señorita pues sí la otra vez corriendo se me fueron las dos mira ahorita les da más pena a ellas mira cuando vinieron ¿cuántos años tienen? a Iná eh 16 6 ah mira adivinen chocala ahí ya sabía no porque no sabía instinto pasa instinto yo conozco las chicas así como yo yo ¿qué les parece? mira el diablo ahora te voy a hacer otra el 16 tiene la 2 ah el 16 tiene la 2 sí no adivina ahí si adivinaste hoy lo más sagrado papá una entrada para el fútbol allá encantar 10 esperen esperen ¿con gemelas o mellizas? gemelas no, no, no son gemelas no son gemelas 16 tienen 16 ah es que ella nació primero y los ella nació primero no, ella nació primero y después dos horas después nació ella según dicen según dicen según dicen que el que nace primero nace más gordita y el otro nace más desnutrido porque la primera se come toda desnutrido al revés yo no lo he escuchado no, yo no lo he escuchado lo que dijo pero como nacieron ellos primero el desnutrido dios no, amigo el más de qué que vos bonano ah entonces sí son gemelas pero son de horas diferentes un minuto un minuto y eso y como van a salir a todos de un solo por eso ya se para por un minuto como que fueran hermanas eh mire y usted es la mamá si y como tenía el estomago de grande y cuanta ajá hay que preguntar hay que preguntar hay que preguntar eso no, como era más o menos así era pequeño solo que era para adelante ah y mire y cuando salió eso no le quedó así la panza como así así que no la ves porque no la estás viendo si no hay un duro grande y se vuelven a coger es que yo yo no sé nada de eso es que yo siento que ellos son como los canguros ajá que los canguros no una bolsa no tienen una bolsa si o no no estamos en serio aquí no estamos haciendo nada y ellos les inflan si o sea que vos cuantos meses tenés no estamos hablando de canguros ay chimes entonces digamos que este cuantillo va a tener yo esta panza si le pongo a dieta este me puede poner así como justo no no hay como este yo, yo, yo no esto es lo yo estoy bien nutrido no estos son los frijoles que comí en la mañana estoy a punto de llegar así pero está a punto está bueno está a punto de comer está a punto de comer ay ay mira esto no lo desperdicie esto si está rico quiero ver eso es hueso es hueso es hueso está bueno está buena la carne a mí con hambre vengo desde allá más que los dejaron perdidos estos bichos allá ustedes los dejaron perdidos por qué a ver que me quedaron así me quedé con ahí con con don joni me quedé muy bien muy bien muy bien muy bien ah pues sí espero que la estén pasando bien gracias disfruten la comida y traen ropa para bañarnos sí vamos a ir a bañarnos de verdad pero no pueden nadar no pueden nadar solo yo hace nadar tengo como cinco o cuatro chalecos por ahí dos cada uno le vamos a poner está llena está llena después del partido vamos a ir a después vamos a pelar manguito listo mire que le está apareciendo a la canasta que vamos a regalar está bien bonita está bien completa de verdad va que sí usted usted agarraría una de esas no de verdad ay dios mio el sapo tendría que ser un gran sechón vaya jugando pasa no mirala mira a la abecis dios guarde por los pavos abecis esa está picha pa'o mira a la abecis allí es buena comiendo a la abecis mira a la abecis esa es la tercera a donde quiere salir a donde quiere salir a donde quiere salir y el que es que usted es no 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 en serio es que ve cual es ayer ajá yo también a ustedes dos si o no es que los breos les dije yo de nomás vine yo va yo ve que era el papá yo ve que era el papá el vino temprano viste a las 7 a las 7 no te conoce no a pero porque hay un airecito aquí no no ya lo conocí usted está soltera ha pedido Merino mira usted está soltera y usted está soltero eh y ella ya le echaron el ojo eh ya lo han así papi papi mentira 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 usted está viejita quién quién no usted es la abuela de ellos Ya viene el nullos ha yo soy mayor que el 9 usted pero.... mas joven yo tengo 65 años 65 65 años y se ve entera más que la gladi vos se ve entera pero la gladi estaba menor vos yo que pensé que cuarenta con sus niñas también yo también pensé de eso y esto van a venir más en la tarde porque supuestamente dijeron que van a venir no sé de quiénes pero van a venir vaya pero va a venir ayuda ayuda claro 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 va a comenzar ahí anda uno de verdad no te creo a pesiva ni bastante van a venir bastante bueno pues sigan comiendo ya terminaron bueno pues buen provecho así que bienvenidos oigan y no sienta pena anden para arriba y para abajo que quiten de ustedes también oigan yo le voy a venir a ayudar a hacer dulce oigan qué estás haciendo a veces mira yo soy personalmente ya voy dos veces a donde al huerto a cortar todos los que en el cuervo chiles alapeños chiles dulces y ahorita me está haciendo un chilito porque cuando nosotros venimos íbamos a comer sopa de resto pero resulta que no había chile papi igual o sea la tía ya le siempre hace unos prepara unos chiles bien ricos que no había chile nadie así entonces vine yo dije no tengo que ir al huerto tengo que ir a ver qué está pasando porque ya llevan dos veces con el huerto y le regaste vete porque le había dado chilito no ya no ya no están comiendo a pues y cuando yo fui al huerto mira voy encontrando y voy viendo un montón de cargadísimo los palos hasta agotados así de tantos tomates huele tanto chile y así mira me viene yo y me lo traje y me preparé un chilito entonces ya que va a estar preparado ya está rico pero yo le dije a pati pati que está pasando por el huerto le dijo no me dijo mi amorcito yo no me encargo de eso sino que el lulo es encarga de eso entonces si pueden le bajar a los escritores y más que ya están viniendo suscriptores ya ayudarlos para la obra después si viene más suscriptores vamos a seguir grabando entonces adiós está chilito y este